... ...de la sociedad española y ceutí que precisa. A través de este acto público pretendemos... Lucharon y con mujeres murieron por la patria... ...y ceutí a todos los que se divide. Lucharon y con mujeres murieron. De un cantador de espía Con un rojo de todas Quiero agradecerle su presencia en este acto solene de Arriado